Música 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 Estamos en la estación de tren Hola peque Y Sergio que está por ahí Se ha ido a ver el tren Y la mamá Que salga el tren Dirección a Madrid Música 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 Hola Bueno como veis ya estoy en el hotel Pues nada son Ahora mismo me acabo de levantar Es unas 6 de la mañana Y no sé que no puedo dormir Entonces voy a ponerme a ver las de Leo Para distraerme mientras Y estas son las vistas desde mi ventana Música 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 Bueno pues como veis ya estoy en el hotel De aquí de California Y os voy a enseñar un poco como es Chau. Buenos días, hoy es jueves, 22 de la noche. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya estoy en el aeropuerto de Jungwain esperando a que salga, bueno, son todavía las 6 y media. No sale hasta las 8 y media, pero sí tengo tiempo para estar aquí. Y ahora va a salir un vuelo para Atlanta, pero sale uno ahora y luego dentro de dos horas sale otro. Así que nada, tú que esperas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.